¡Suscríbete! Oye, no, yo los había votado en mi casa Espero que Mario no lo haya visto Ya lo habrá visto seguramente Ya, ya, chao mi amor Ha venido directamente Pero voy a pausar las alertas porque Ha venido directamente desde Colombia Uy, creo que ya llegó A ver otro sub No sé si se vio, pero ese parpadeo fue un flash de su cámara No lo entendí